Continúa la polémica sobre la jurisdicción especial para la paz. Michael Maya, opinador del canal Channel Plus, nos entrega sus apreciaciones sobre el tema aquí en CNS Noticias. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. En mi opinión, el presidente Iván Duque está siguiendo con una agenda que fue trazada desde antes de su elección presidencial. El partido de gobierno tiene un objetivo específico, un objetivo que a pesar de las declaraciones de centro, de tranquilidad, de concordia que ha hecho el presidente Iván Duque, realmente van en otro sentido. Hay un objetivo real de hacer trizas el acuerdo de paz y hay un objetivo real de congraciarse con la población que votó no al plebiscito por la paz, donde el gobierno de alguna manera de Juan Manuel Santos incumplió ese mandato ciudadano y ese incumplimiento permitió cimentar una política de rechazo hacia el acuerdo de paz. Creo que el presidente Iván Duque está aprovechando esta coyuntura para enviar una señal contundente de lucha contra la izquierda, contra la guerrilla, contra el acuerdo de paz. Le está dando réditos en materia político-electoral, más aún de cara a las elecciones. Está cambiando su percepción, mejora su percepción y de alguna manera le da una estocada contundente al acuerdo de paz con las Farc.